Le aclaro a los habitantes de la península de Yucatán, no estoy en contra del Tren Maya. De lo que estoy en contra es de que no se haya construido con un impacto ambiental adecuado. Y yo le pregunto a la candidata de Morena, a la candidata de las mentiras, si va a investigar a los hijos del presidente o propondrá que se haga ante las evidencias de la venta de balastro sobre costo. Es un robadero, dos bocas y el Tren Maya. Por alusión, ¿quiere responder la candidata Sheinbaum? La verdad no creo que valga la pena ya que presente su denuncia.